... Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Un 14 de octubre de 1869 surgía en la margen norte del Río Negro un nuevo fuerte fundado por el Teniente Coronel Mariano Ruiz. General Conessa sería el nombre elegido por el fundador en reconocimiento a la trayectoria del General Emilio Conessa. Diez años después, mediante un decreto nacional, se comenzó a trazar la conformación de una colonia agrícola para los pueblos originarios que se encontraraban en situación de cautiverio y que fueron trasladados a este lugar. Más adelante, una inundación ocurrida en 1879 obligó a los primeros pobladores del fuerte a trasladarse a la margen sur, lugar que sería el sitio definitivo de asentamiento de nuestra ciudad. Cuánta historia, cuánta gente, cuánta vida transcurrida en estos 153 años que hoy celebramos como comunidad organizada, nacida al cobijo del río de este valle fértil y fecundo, forjado por el trabajo y el tesón de los primeros pobladores. Preside en este acto el señor vicegobernador de la provincia Alejandro Palmieri, el señor intendente municipal Héctor Mario Leinecker, el señor secretario general de la gobernación José María Apudos, el ministro de Educación y Derechos Humanos Pablo Núñez, señora presidenta del Consejo de Liberante Paola Castro, subsecretario de Seguridad Ciudadana Guillermo Rodríguez Moreno, supervisor general de Río Negro Emergencia 911, comisario mayor Sergio Davicino, secretario de Obras Públicas Marcelo Banco Nirenbur, secretario de Gobierno y Hacienda Cristian Reñones, secretaria de Acción Social Andrea Sotelo, consejales, integrantes del Tribunal de Cuentas y directores de la Municipalidad de General Conesa. Se encuentra presente la jueza de paz Natalia Morán, supervisora de nivel primario Gloria Gallardo, banderas de ceremonias de las diferentes instituciones, jefe de bomberos, jefe de policía y jefe del SPRIF. Invitamos a la señora presidenta del Consejo de Liberante Paola Castro y al ministro de Educación Pablo Núñez a realizar el izamiento del pabellón nacional. Andá en el cielo, una de la guerrera, a un acelerar, a fuego triunfar, azul un ala, del color del cielo, azul un ala, del color del mar. Así en el alta, aurora y rabial, punta de flecha, el aureo rostro invita y forma estela al purpurado cuello. El ala español, el águila es bandera, es la bandera, es la patria mía, el sol nacida, en el bravo Dios, es la bandera, de la patria mía, el sol nacida, que me ha dado Dios. Seguidamente entonamos las estrofas del himno nacional argentino y a continuación entonamos el himno a la provincia de Río Negro. y a continuación entonamos las estrofas del himno a la provincia de Río Negro. Y a continuación entonamos las estrofas del himno a la provincia de Río Negro. Libertad del Himno a la provincia de Río Negro. ¡Gracias! 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 Invitamos al vicegobernador de la provincia de Río Negro, Alejandro Palmieri y al Intendente Municipal, señor Héctor Mario Leinecker, al colocar una ofrenda floral en el busto del fundador de General Coneza, el señor Mariano Ruiz. Gracias. Seguidamente el Gobierno Provincial entregará aportes y firmará contrato de obra y acta acuerdo en beneficio a todos los conesinos. En primer término, la Asociación Deportiva y Cultural San Lorenzo recibirá dos aportes por la suma total de 600.000 pesos, el primero de ellos de 50.000 destinado a la compra de elementos deportivos del Ministerio de Gobierno y Comunidad. Y el segundo por 100.000 en el marco del programa Más Deporte, proveniente del Ministerio de Turismo y Deportes. Convocamos a recibir los aportes al señor Prosecretario de la Institución, Daniel Nahuelcura, entrega el señor Vicegobernador. ¡Gracias! 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 Asimismo, el Club Social y Deportivo Villarana recibirá 100.000 pesos que serán utilizados en la construcción de sanitarios y compra de elementos deportivos para la institución. Convocamos a recibir a su presidente, Lucas Campastro. Hace entrega el señor Secretario General de la Gobernación, José María Apudo. ¡Gracias! 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 Por otra parte, se firmará entre el Gobierno Provincial y la empresa urbana SRL el contrato de obra por la construcción de un jardín de infantes con una inversión provincial de 48.687.974,94. La superficie cubierta total a construir es de 150 metros cuadrados en un terreno que es compartido con la Escuela Secundaria Río Negro 53 de la localidad. ¡Gracias! Invitamos a suscribir el convenio al representante de la empresa, Luis Saiz, junto al señor Ministro de Educación y Derechos Humanos, Pablo Núñez. Refrenda el señor Vicegobernador Alejandro Palmieri. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Y contenta, me parece bárbaro. Hace mucho. Van a ser las mejores controladoras del plazo de la obra. Eso, tiene razón. Exactamente. Ustedes y los chicos. Muchas gracias. A ustedes, gracias por venir. Finalmente se suscribirá entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad de General Conesa el acta acuerdo mediante la cual a través del programa Río Negro Emergencias del Ministerio de Seguridad y Justicia, se instalará un circuito de videovigilancia que conta de ocho cámaras de última tecnología tipo domo, visualización de 360 grados, capacidad de zoom de 200 metros. Firma en el presente documento el señor Intendente Municipal Héctor Mario Leinecker junto al señor Subsecretario de Seguridad Ciudadana Guillermo Rodríguez. Refrenda el señor Vicegobernador de la Provincia Alejandro Palmieri. Las mismas serán instaladas en puntos estratégicos de la ciudad, conectadas por medio de fibra óptica y monitoreadas de manera permanente las 24 horas. Su secretario muestra la cámara. Gracias. 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 Se realizará la firma de un convenio entre la Municipalidad de General Conexa y la Mutual de la Policía de Río Negro, por la adquisición de 20 lotes que beneficiarán a diferentes afiliados de dicha mutual. Esto dentro del marco del Plan de Loteos Sociales, que viene llevando adelante el municipio, en los cuales ya se han entregado 80 lotes, habiendo usted también firmado el convenio con el Sindicato de Luz y Fuerza por 5 lotes, CITSA por 5 lotes y con la Mutual de UNTER por 25 lotes. Invitamos a la firma del mismo al Secretario de la Mutual de la Policía de la Provincia de Río Negro, Mario Benítez, y al Intendente de General Conexa, Héctor Mario Leinecker. El municipio continuará con esta política pública de acceso a tierras, que tan importante es para nuestros vecinos. Invitamos al notificio gobernador a la entrega de un obsequio al señor Intendente Municipal. A continuación. A continuación hará uso de la palabra el señor Intendente Municipal de General Conesa, señor Héctor Mario Leinecker. Buenos días a todos y a todas. Señor Vicegobernador de la provincia, un gusto tenerlo aquí. Ministros, secretarios, concejales, funcionarios municipales, materas de ceremonia, alumnos, vecinos, vecinas, un gusto. Creo que es un año muy especial, tercer año de mi gestión, pero el primero donde vamos a poder tener los festejos completos de nuestro aniversario local. Ustedes saben qué nos ha venido pasando, este tema de la pandemia ha sido muy duro. Salir, creo que ha sido, y nos ha roto el corazón, dos años de pandemia nos ha roto el corazón, con heridas que van sincretizando, pero con vacíos que nunca se van a poder llenar. Y creo que hoy podemos decirle que pasamos la pandemia. Hace ya un año que vivimos de otra manera, de alguna forma más normal. Y digo que es un año especial no solamente porque salimos de la pandemia, algo que va a quedar en la historia del mundo, sino también porque hemos logrado muchas cosas entre todos los conecinos, entre las vecinas y vecinos de nuestra localidad. Hoy tenemos una aduana, un puerto seco como le llamamos nosotros, que pudimos gestionar con un sueño allá con la Cámara Agraria por los años 2018, 2019, empezamos a proponernos este tema de la gestión, de poder tener una aduana para poder exportar nuestros productos directamente a los países limítrofes como es Brasil principalmente y nuestra producción de cebollas que es tan importante. Y así lo empezamos a hacer, los primeros días no más de la gestión allá por el año 2019 y a los dos, tres meses ya estábamos viviendo otra cosa por la pandemia y todo se fue truncando y todo se fue parando, pero seguimos trabajando. Y hoy la aduana ya es una realidad, ya hay productos que han salido no solamente a países limítrofes, sino también a otros continentes, Bielorrusia por ejemplo, con producciones de acá de Valle Medio, nueces. Y para nosotros es un orgullo, una inversión importante del municipio de casi 10 millones de pesos en infraestructura y agradecemos al gobierno nacional por tener esta mirada y jugar muy fuerte en estos pueblos tan chiquitos que por ahí están tan lejos del interior, del interior como decimos nosotros los intendentes que vamos a visitar a Buenos Aires y cuando nos dicen de dónde son, somos del interior y estaríamos en el exterior. Y nos hacemos esos chistes porque pareciera que somos distintos a los que viven cerca de la capital federal. Más sufridos, seguro. Y no nos quedamos con eso solamente en el tema de la producción. Seguimos trabajando, seguimos pensando y lo que para algunos parecía algo que estábamos haciendo mal como era el tema del matadero, cerrarlo en su momento, hace un par de años atrás, porque las condiciones de edilicia eran muy precarias de nuestro matadero. Por eso tomamos la decisión de empezar a invertir y con aportes del gobierno nacional y más de 10 millones de pesos del municipio pudimos empezar a poner la infraestructura necesaria para tener no solamente un matadero municipal sino hoy un frigorífico que cumple el sueño de muchos productores de la sociedad rural, de la Cámara Agraria y de muchos productores locales, de poder empezar a sacar nuestra producción de carnes fuera de nuestra localidad. Ya es una realidad. Ya ese frigorífico que trabajaba con 3 empleados, hoy tiene más de 20 empleados trabajando en el frigorífico y ya estamos sacando nuestra producción en la zona de San Antonio, Viedma, Río Colorado, Valle Medio y quiero agradecer también a la gente de la Secretaría de Ganadería de la provincia en el nombre de Tabarebasi, tan fuerte jugó también para que hoy tengamos este tránsito provincial y esto redunda no solamente en más trabajo para los vecinos y vecinas que prontamente seguramente van a estar tomando por lo que me decían los muchachos, más de 10 personas más, sino también valor agregado a nuestra carne local que somos excelentes productores de carnes y que nuestras carnes tenían que irse a faenar a otro lado hoy ya empezamos a hacerlo con un tránsito provincial y seguramente lo vamos a estar haciendo más adelante vamos a seguir invirtiendo y le agradezco también a la empresa que tomó el desafío fuerte de llevar adelante la administración de nuestro matadero yo creo que es un desafío también para ellos y lo están haciendo muy bien y hoy ya están firmando convenios con distintas carneserías de toda la región y les está yendo muy bien y quiero agradecerles a ellos también otro de los desafíos fue el tema de los lotes, estuvimos firmando recién ya entregamos los primeros 50, donde están prácticamente todos eso lo entregamos allá por el año 2020 prácticamente todos esos 50 lotes que entregamos en ese año hoy ya están todos conviviendo eso habla de la necesidad y el compromiso de los vecinos de poder arraigarse en nuestra localidad pero necesitan una política de Estado municipal que lleve a los vecinos la posibilidad de tener su terreno no nos conformamos con eso, fuimos por los 80 lotes ya son una realidad, ya hay vecinos que están construyendo con todos los servicios obviamente una inversión muy importante también del Estado municipal de más de 15 millones de pesos en los lotes los primeros 80 lotes estamos invirtiendo en otros 40 que es lo que estábamos firmando recién aquí por 20 para la mutual de la Policía 25 para la mutual de la UNTER otros gremios más que teníamos algunos terrenos aquí dentro de la localidad y estamos llevando servicios para que ellos también puedan tener su terreno eso también es muy importante y es una política de Estado que siempre tiene que estar tenemos más de 600 vecinos más de 600 vecinos anotados por un pedacito de tierra un pedacito de tierra en la Patagonia les parece que no podamos tener un 10 por 20 para una familia, es una locura y por eso nosotros desde el Estado municipal lo hemos tomado como una política central para el desarrollo de todos porque cuando nos tenemos que desarrollar nos tenemos que desarrollar en comunidad y entre todos veía los clubes recién que tanto hacen también por nuestra localidad seguimos trabajando en distintas gestiones a nivel provincial y nacional y en ese sentido también quiero agradecer al Ministerio de Seguridad de la provincia por las cámaras gracias al subsecretario la verdad que se ha trabajado a los concejales a los concejales de la oposición también que tanto traccionaron para que hoy fuera sea una realidad el tema de las cámaras tan pedidas por nuestros vecinos en poquitos días más vamos a estar saliendo en video todos así que a cuidarnos un poquito más y arreglarnos un poquito así salimos un poquito más lindos así que agradecerle al gobierno de la provincia también por estar presente en nuestra localidad como les decía seguimos trabajando gestionando en el gobierno nacional a poquitos metros de aquí se está construyendo el cordón cuneta más de 46 cuadras de cordón cuneta que estamos construyendo en este momento con una inversión del gobierno nacional de 21 millones de pesos en esta primera etapa seguramente vamos a estar completando lo que está faltando en el pueblo unas 8 cuadras justamente de mi casa y algunas cuadritas más que están quedando y ya terminaríamos el cordón cuneta de nuestra localidad con más de 30 kilómetros de cordón cuneta entre la gestión de Alejandra más y nuestra gestión que llevamos ahora quiero ya que la nombra Alejandra no se encuentra entre nosotros porque tiene cuestiones familiares que atender en la ciudad de Bahía Blanca cuestiones de salud así que bueno quería al pasar también decirlo porque siempre está con nosotros siempre nos está ayudando a gestionar es una legisladora bueno que voy a contar de ella con lo que fue como intendente así que quería repasarlo porque no la ven aquí así que pero bueno seguimos gestionando acabamos de inaugurar este año también las cloacas del barrio Villarana con inversión de más de 16 millones de pesos una obra muy esperada para ese barrio en la primera etapa y ya estamos gestionando ante Lenosa la segunda etapa de las cloacas del barrio Villarana así también hemos gestionado distintas herramientas para nuestro municipio que nos permiten hacer este tipo de obras como el tema de las cloacas y el cordón puneta como la retroexcavadora con inversión de 10 millones de pesos un tractor con desmanezadora con una inversión también con el auto que pudimos comprar para poder hacer los viajes y las gestiones pertinentes del ejecutivo municipal con inversión de más de 15 millones de pesos en esas herramientas juegos de plaza que van a estar llegando próximamente a la localidad y lo vamos a estar instalando en la plaza de San Martín y renovando esos juegos que tienen casi 60 años vamos a tener nuevos juegos de plaza también es una linda noticia porque son modernos y tienen toda una no quiero contar mucho porque la verdad que son demasiado lindos y va a estar muy bonito verlos en su momento que lo queríamos tener para la fiesta del pueblo pero bueno esas cuestiones de la burocracia y las empresas que no están cerca los fabricantes de este tipo de juegos bueno no pudieron estas son de Córdoba no pudieron llegar estamos construyendo también aquí en nuestra localidad la primera cancha de fútbol de césped natural perdón otro anhelo de los futboleros tenemos casi 10 clubes en nuestra localidad y ninguna cuenta con una cancha completa una cancha de césped natural tenemos mucha historia en el fútbol y lamentablemente no hemos podido redondear este tema de una buena cancha y es un desafío que nos pusimos hace algunos años atrás con Alejandra obviamente que comenzamos con la construcción y ese empuje que tenía nuestro negro el negro tatino que hoy estamos a a poquitos días del aniversario de su fallecimiento a un año ya de ese director de deporte del cual le vamos a poner el nombre de esa cancha porque la verdad que trabajó muchísimo para que dentro de poco esa cancha sea una realidad y lleve su nombre de nuestro querido tatino el negro tatino como todos lo conocíamos vamos a seguir trabajando en desafíos grandes tenemos mucho más para contarles emprendimientos emprendedores que han recibido importantes sumas de dinero pero en herramientas más de 6 millones de pesos que acabamos de entregar hace un par de meses atrás también con la gestión de nuestro senador Martín Doñante ante el gobierno nacional el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno nacional y estamos y tenemos en carpeta muchas cosas más el asfalto este prometido asfalto que sobre la calle Villegas que va a contener esa calle y va a ser un nexo con los barrios más populares o más numerosos de nuestra localidad y la avenida San Martín les quiero contar que estas cuestiones de la inflación han hecho de que tengamos que esperar un poco más pero seguimos trabajando para que en los próximos meses y si todo anda bien podamos estar construyendo asfalto tenemos muchas más obras en carpeta algunas están a punto de aprobarse otras están aprobadas hay que seguir viajando hay que seguir gestionando hay que seguir visitando funcionarios lo del Jardín de Infantes es una gran noticia es una gran noticia para todos para la comunidad educativa ni hablar pero para todos los conexinos tenemos uno solo en la localidad o uno que es el que más chicos acoge y está prácticamente colapsado por la cantidad de chicos seguimos creciendo necesitamos una escuela primaria también nueva porque también estamos quedando chicos ¿no es así? Gloria bueno nos comprometemos a gestionar las juntas en el gobierno nacional hace mucho que no se construye una escuela primaria nueva y es muy necesaria porque ya están quedando chicas así que también es un desafío para los próximos años y para las próximas gestiones me comprometo a seguir trabajando a seguir haciendo lo que venimos haciendo con todo mi equipo que la verdad somos poquitos somos seis funcionarios más el intendente y los concejales que me acompañan pero la verdad que la polenta que tienen cada uno de ellos y aguantarme a mí también no es fácil pero la polenta que tienen cada uno de estos funcionarios que hoy están ayudándonos a gestionar las cosas de todos como me gusta decir a mí la verdad que también quiero felicitarlos a ellos nos queda un año de gestión y en este año de gestión vamos a seguir trayendo buenas noticias así que feliz cumpleaños con esa y ojalá tengamos un fin de semana lindo cálido y que podamos disfrutar mucho muchas gracias finalmente hará uso de la palabra el señor vicegobernador de la provincia Alejandro Palmieri bueno buenos días a todas y a todos intendente gracias por recibirnos por invitarnos a compartir con ustedes el festejo del cumpleaños de cada una y cada una de los conocinos ministro de educación secretario general de la gobernación funcionarios del ministerio de seguridad presidente del ente de Conesa concejales legisladores provinciales que como dijo Héctor no pudo no pudo estar presente a las autoridades policiales a nuestros queridos y queridas empleadas y trabajadores y trabajadoras del SPLIF ustedes saben que Conesa tiene una de las tres sedes del servicio de prevención y lucha de incendios forestales que tiene la provincia una está en Mariloche otra en Bolsón y otra en Conesa con una presencia importante y permanente de la provincia gracias por acompañarnos autoridades dirigentes de la UOCRA autoridades de la de la sociedad rural de Conesa que también veo por acá pero sobre todas las cosas a cada uno y cada uno de los conecinos que hoy nos reciben en su casa para compartir con ustedes el cumpleaños el cumpleaños de la localidad que en definitiva es una fecha importante para cada uno de los que de los que viven y crecen en esta en esta ciudad recién el intendente mencionaba la particularidad de este aniversario número 153 después de tiempos difíciles de fiestas que no pudieron ser completas pero yo quiero quedarme con con lo positivo que dejó la pandemia lo duro que fue atravesar este tiempo lo duro que fue para cada uno y cada uno de nosotros y sobre todo para lo que nos tocaba y nos tocó tomar decisiones en ese en ese momento creo que algo que nos vamos a llevar para toda la vida esos momentos tan tremendos que nos tocó vivir dejó de positivo la enseñanza de que la única manera de salir juntos de salir de esos momentos era trabajando juntos y en los momentos más difíciles se vio a los vecinos a las autoridades municipales al gobierno provincial trabajando y coordinando juntos la manera de llevar adelante un momento tan difícil como fue la pandemia y me parece que el secreto de poder haber salido de la mejor manera posible de esos momentos fue la coordinación y el dejar de lado diferencias coyunturales que se podían tener para gestionar juntos la pandemia y si podemos trabajar juntos en algo tan difícil y tan feo como fue la pandemia de COVID que todavía en algún sentido nos golpea como no vamos a poder trabajar juntos para aportar soluciones para crecer para desarrollarnos para vivir mejor en cada una de las comunidades y me parece que esa enseñanza de trabajar juntos es lo que nos queda para adelante el intendente recién planteaba muchos de los desafíos que se han cumplido y muchos de los desafíos que tenemos por delante en la provincia y en la comunidad de Conesa no hubiera sido posible el llevar adelante y el reactivar un sueño de los conexinos como es el el matadero municipal si no hubiera habido una actividad ganadera pujante y creciendo no hubiera tenido sentido o no hubiera sido necesario y en eso bueno, hace algunos fines de semana nos encontramos aquí muy cerquita en la sociedad rural con los desafíos festejando los logros de la ganadería y también haciéndonos cargo de lo que faltaba por delante una región esta del valle del valle inferior de Río Negro con una agricultura pujante y lo dijo el intendente recién eso llevó a que sea necesario un puesto de control de exportaciones que no tengo ninguna duda mencionaba un país Bielorrusia pero no tengo ninguna duda que va a ser la puerta de salida de producción conecina y rionegrina al mundo y eso también se logró en gestiones conjuntas desde la producción un gobierno municipal que gestionaba las necesidades un gobierno provincial y un gobierno nacional presente cuando las inversiones eran de determinada escala que excedían la posibilidad municipal o provincial entonces creo que de la pandemia todos nos llevamos muchísimas cosas duras me parece que el aprendizaje del trabajo conjunto coordinado es lo más positivo que podemos sacar de esos dos años duros que nos tocó pasar siempre es lindo compartir como en la vida de cada uno de nosotros el festejo del cumpleaños o venir a la casa del otro cuando nos invitan al cumpleaños también es bueno compartir durante los 365 días los problemas y las alegrías por eso el que hoy hayamos podido estar plasmando en la firma de un contrato de obra un sueño de las seños que se acercaron a sacar una foto que largamente están esperando que el inicio y la construcción del jardín de infantes que la gestión nacional anterior quedó inconcluso y parado en la localidad de Conesa como en muchas otras localidades de la provincia de Río Negro el poder tener en Conesa tal vez como una como una como una simbología ¿no? obras en ejecución y en proyectos en cada uno de los niveles educativos que tienen la enseñanza pública rionerina porque el jardincito que está a punto de empezar la obra y que tiene seis meses de ejecución hasta tener el sueño cumplido la ampliación de las obras de refacción que se están haciendo en la escuela primaria 108 la licitación ya adjudicada y pronta a ejecutarse de una obra grande de ampliación prácticamente total en el set 4 hasta la residencia femenina que tiene a nivel estudiantil en Conesa pero que muestra también la presencia del gobierno provincial en cada uno de los niveles educativos que tenemos en la provincia un ente de Conesa que también acompaña el crecimiento de la producción y tiene obras propias como logros en definitiva creo que ese trabajo conjunto coordinado de las fuerzas productivas de los clubes a los que el gobierno provincial y municipal acompaña porque cumplen una tarea fundamental hay lugares en el que el estado provincial y el gobierno municipal llega con sus acciones pero hay otros lugares o tareas en esos rincones de los barrios rincones de cada comunidad que la mano de la institución y de los clubes cumplen como ninguna otra y ahí debe estar el estado en todos sus niveles acompañando y apoyando así que para nosotros es una satisfacción enorme poder estar en este primer festejo completo con desfile con paseo con toda la comunidad volcada a la calle acompañándolos quiero acercarles antes de terminar el abrazo y el saludo cordial de la gobernadora Arabella Carreras que por una cuestión de agenda y de la enorme y linda provincia que tenemos la llevó a estar muy lejos de la localidad de Conesa hoy pero acercarle el saludo de ella de todo el gobierno provincial y desearle a todos y cada uno de ustedes un muy pero muy feliz cumpleaños muchas gracias el director de cultura Diego Gauna junto a Javier Grisí interpretarán una zamba milagros del tiempo mientras se acomodan tenemos algunas salutaciones al cumplirse un nuevo aniversario de nuestra localidad envío mi más sincera felicitaciones y augurios de crecimiento con desarrollo sostenible a cada vecino legisladora María Alejandra Más los representantes de la Junta Vecinal del Barrio Villarana queremos saludar en este 153 aniversario a nuestro querido pueblo Belén Galfra Scoli y Estela Saldegui al señor intendente municipal Héctor Mario Leinecker en nombre y representación de la Asociación de Trabajadores del Estado Consejo Directivo Provincial le dirigimos a usted y por su intermedio haciéndole llegar a los vecinos de la localidad de General Conesa un sincero y afectuoso saludo bueno buenos días a todos gracias por la invitación este es un pequeño regalito que queremos hacerle mínimamente agradecer por todo el apoyo que me da Diego y por el aguante más que nada así que bueno vamos a ver cómo sale y espero que les guste hola las banderas de ceremonia si quieren ponerse a la sombra chicos no hay problema córranse para la sombra si tienen ahí la posibilidad ya estamos ya en el final en este milagro del tiempo sonriendo mis sueños te vengo a encontrar quemada de ausencia y recuerdos derramas mi sangre por verte no más mi esencia es más que este canto es copla delirio sonrisa y color tu alma un secreto que guardo muy dentro prendido de mi corazón tu alma un secreto que guardo muy dentro prendido de mi corazón hoy he vuelto a renacer y en tus ojos pude ver que mientras existe un encuentro seremos el fuego de aquella pasión que mientras existe un encuentro seremos el fuego de aquella pasión enredazco prendido de tu alma abriendo mis sueños buscando ser yo camino y me siguen tus pasos envuelto en silencio llevando el amor camino y me siguen tus pasos envuelto en silencio llevando el amor sonríes y erizas mis penas remueves la tierra y detienes el sol y herido de tanta injusticia vivimos de inciertas promesas de Dios y heridos de tanta injusticia vivimos de inciertas promesas de Dios hoy he vuelto a renacer y en tus ojos pude ver que mientras exista un encuentro seremos el fuego de aquella pasión que mientras exista un encuentro seremos el fuego de aquella pasión muchas gracias en la parte final vamos a hacer la invitación a las autoridades y público en general para trasladarse al hito fundacional a la margen norte del río negro y al desfile que se va a desarrollar a partir de la hora 16 señoras señores tengan ustedes muy buenos días será hasta todos los momentos muchas gracias